Gracias al Señor en esta noche, gloria al Señor, que me ha permitido estar una vez más por cada uno. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, y ese mensaje, gloria al Señor, en esta noche, pues me ha hablado mucho a mi vida, como siempre, la palabra del Señor me habla. Pero a veces necesitamos esa fuerza, esa palabra, gloria al Señor, que nos llegue a nuestras vidas, gloria al Señor. Porque después que yo tome la paz, el enemigo es malo, gloria al Señor, él siempre está tratando con mi cuerpo, gloria al Señor, yo soy paciente genal, gloria al Señor, y gloria al Señor, aleluya, hacía tiempo que no me daba nada más, gloria al Señor. Y cuando salí de aquí a la una de la mañana, gloria al Señor, pues yo soy nueva aquí, no sé nada en inglés, gloria al Señor, y empezó a atacarme el dolor, gloria al Señor, una piedra estaba bajando. Y tuvimos que llamar a la ambulancia, no me quería llevar porque no cogí esta persona, esta adulta, y yo decía, Dios mío, Padre, y empecé a aclamar al Señor, aleluya, quítame este dolor, ¿verdad?, porque es bien fuerte, gloria al Señor, y tenía una fiebre fuerte, gloria al Señor, pero yo seguí confiando en el Señor, y el joven, y digo, pues vamos a llevármela, porque se teman. Entonces decidió montarme en la ambulancia y llevarme a San Lucas. Luego el Señor allí yo no sabía, me fui sola, gloria al Señor, y tampoco sabía hablar nada, que era lo que me pasaba. Y el intérprete de este hospital estaba volviendo, lo tuvimos que levantar para que me viera a interpretarme, que era lo que me pasaba pasando. Yo bajo ese dolor, gloria al Señor, pero que lo mando al Señor como siempre, porque el enemigo quiere tocar mi cuerpo, gloria al Señor, pero no puede tocar mi alma. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, que siempre ha querido tocar mi cuerpo, de muchas maneras, aleluya, pero Él me libertó, Él me sanó, y yo lo quiero así, aleluya, y gloria al Señor, que Él me empieza a dar gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Y le pido la oración, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Porque ya no he intervenido con mis piñones muchas veces, gloria al Señor, y no quisiera que volvieran a intervenir, porque pretendría que estar en mi casa un mes, este, drenando desde los piñones, y no es fácil, gloria al Señor, aleluya, esta situación en mi vida, gloria al Señor. Pero yo estoy pidiendo, pero yo estoy pidiendo, y pidiendo que Dios me ha sanado esta noche, que esas piedras van a nuestra parte, que Dios me ha hecho un mes, y que Dios me ha hecho un mes, y que Dios me ha hecho un mes, y que Dios me ha hecho un mes, gloria, gloria al Señor. Señor, aleluya, y voy a seguir hablando la verdad de Jesucristo, voy a seguir llevando el mensaje, aleluya, del Señor, aleluya, porque Él no quiere, gloria del Señor, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante, Él está perdiendo la verdad, este es mi testimonio, que Dios, aleluya, a pesar de todo lo que está pasando en mi vida, gloria del Señor, del proceso en que yo estoy, aleluya, yo sé que Él está conmigo como poderoso gigante, y Él es el que mantiene en pie para la gloria y honra de su nombre, y le doy gracias por todo lo que me pasa, y a veces ustedes dirán, porque diga esto, y también por lo que yo pueda estar sucediendo en mi vida, le doy gracias al Señor porque eso me hace más fuerte espiritualmente, todo lo que el enemigo traiga a mi vida, aleluya, eso me hace más fuerte, porque eso es lo que quiere el Señor, aleluya, en medio de la situación en aleluya, en medio de las dificultades que yo pueda estar pasando, que yo confíe en aleluya, y le doy gracias en esta noche por compartir con esta congregación, porque yo siempre estoy, el día de despedida de años, como le llaman la gente, siempre estoy en la congregación con mis hermanos de la fe, ese es mi familia, y mi Padre es el Señor, aleluya, y cada uno de ustedes son mis hermanos de la fe, y le doy gracias al Señor por estar en este lugar, y no estaba aquí, estaba preocupada, porque no tenía teléfono, porque no tenía teléfono, y quería decirle, verdad, que no estaba aquí porque yo no quería, sino por la condición en que, bueno, yo tengo el nombre del Señor, pero yo sé que tenía, porque el don de la sábado está aquí, para corregirmos todo eso, Señor, le bendiga el Señor, le igual a Dios. Gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos, gloria a Dios, y verdad, según esta fe, así será hecho, gloria a Dios, pero la, aunque este cuerpo se deshace, este, tenemos un edificio, una caja, no hecha de mar, no hecha en los cielos, aleluya, y aunque, de alguna manera, este cuerpo es tierra, verdad, esto se enferma, y lo estamos, excepto a eso, nos enfermamos, es una naturaleza, nuestra naturaleza, pero hay, hay enfermedades, sí, Dios sana todas las enfermedades, pero, verdad, de algo, vamos, el que no, el que no, se muera, y si se va, se va con el Señor, pero de algo, vamos a tener que morir, verdad, que sí, de algo, de algo, vamos a, no que me estoy diciendo, salve, no me, aleluya, no me va a interprender mi hermana, pero quiero decir que, 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 que cuando este cuerpo se deshace, pues tenemos que hallar un edificio, verdad, espiritual, Dios bendiga a nuestra hermana, yo sé que está queriendo, no, el de fe, gloria a Dios, esperando en el Señor, que, 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 que sea Dios haciendo su santa y bendita voluntad, y estaremos orando, verdad, por ella, si no va a ser interverida, o no, pues, este, así el Señor sabe todas las cosas, pero vamos a estar orando por ella, eh, de una manera especial, para que sea Dios cada día glorificado, en gloria a Dios, a Dios.